Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 78 con el Nothing Forest, el bosque de la Premier League of Nothing Forest y estamos en Anfield una vez más en uno de los estadios más hermosos del mundo para enfrentarnos a The Reds, The Scousers, You Never Walk Alone va a sonar en pocos minutos en uno de los estadios más hermosos con una de las aficiones más entregadas a uno de los clubes más históricos en todo el mundo es Liverpool contra Nothing Forest, actuales campeones de todo para medirnos una vez más en la Barclays Premier League el cuadro de lujo se tiene que enfrentar a Liverpool porque siempre tienes que salir a dar lo mejor de ti en cada partido pero cuando son en escenarios como lo es Anfield tienes que hacerlo aún mejor y cuando Anfield habla del LH Studios uno solo tiene que callarse y admirar la belleza de una de las mejores aficiones del mundo ¡Gracias! 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 Y nos vamos de lleno al partido Pero el primero en atacar es Liverpool Van a conseguir un tiro de esquina Skodran Mustafi va y detiene la trayectoria De ese centro, minuto 4 No pierdan de vista eso Y también no pierdan de vista que me equivoqué Y lo dejé en inglés Y el Kinect aparece en la parte inferior de la izquierda Y lo único que para lo que uso Kinect En verdad cuando no estoy grabando Que en este caso me equivoqué Y sí fue cuando estaba grabando Es que por ejemplo nos vamos a la siguiente jugada Vemos ahí está Arturo Vidal De verdad lo intenté fichar Vemos siguiente jugada Kieran Tripper toca con Eric Lamela Lamela con Clemón Ganie Que parece que es derribado en el área No, no es derribado Pero sí lo están jaloneando Y vean aquí Vean la parte del Kinect Kinect cambia y digo counter attack Poner ese estilo de juego del contraataque Porque contra Liverpool lo vamos a necesitar Y más contra Adam Las lanas estos movimientos Pero como Ezequiel Garay nunca se rindió Se barre en el preciso momento Para desviar la trayectoria de ese balón Veamos como Loris Karius le mete una regañada A su línea defensiva No pueden permitir que Adam Lallana Bailotea así de fuera el área Y muy bien Ezequiel Garay Y ahora ataca Balotelli Que toca con Dries Mertens Pero en el fondo Loris Karius El lince con sus reflejos lincísticos Que seguramente esa palabra no existe Vemos como se recuesta en esta toma aérea Muy bien y vemos como nuestro capitán Tripper Baile dice Bien hecho Y ahora no hemos atacado ni una vez Pero solo necesitamos esto Clement Gagné a velocidad Sí, el asistidor fue Dan Ings Dan Ings Clement Gagné Gol de Clement Gagné Se invirtieron los papeles Y el francés El 10 del Nothman Forest Anota este gol Demostrando su importancia en este equipo Miñolet No se lo puede creer Vemos como Clement Gagné Denle un tanque de oxígeno Por favor Nunca había corrido tanto en su vida Sintió que lo perseguía la policía Segundo gol en Barclays Premier League Pero vemos que prácticamente Al final del partido Ataca el Liverpool Henderson intenta rechazar Pero hace un pase Se acordó que es un exjugador de Liverpool No lo puedo creer Nos aplicaron la misma dosis De la medicina En la temporada pasada Un centro al área Dries Mertens Demonios Ese jugador me gusta demasiado Que él no se haya empatado Me hace tocar mucho Uno a uno Empatamos con el Liverpool Segundo empate consecutivo En el episodio anterior Empatamos con el Olympus León Seguramente así no se pronuncia Pero es un empate doloroso Al final de cuentas En nuestras aspiraciones Por repetir todo Todo porque lo ganamos todos Si bien recuerdan Y empatamos uno a uno En Anfield Estas son las calificaciones Del partido La asistencia vemos que va Para Danny Ings Y el gol para Clement Garnier Tenemos que cambiar El chip de inmediato De competencia Porque regresamos A la Capital One Cup Para enfrentar Al West Bromwich Albion and Hope Para enfrentarnos A este gran equipo También una afición hermosa Pero es con nuestra afición hermosa Es en Nottingham Es a las afueras Del bosque En Nottingham Vemos que es el regreso De Carl Darlow A la portería De Nottingham Forest Y es el equipo número B El que se enfrenta A este equipo Donde tenemos que ganar Si o si Porque la Capital One Cup Es la topa que más Hemos ganado Al mando En Nottingham Forest Y sobre todo Esta última temporada Tenemos que repetirla Aún más Con más razón Y vemos como se va a parar El West Bromwich Albion Con algunos Regents Vemos que están Liam Moore y Jack Hobbs Dos jugadores que tuvimos En algún momento Y Joshua Gatt Uno de los jugadores Que intenté fichar Les seré honesto Intenté ficharlo Si no mal recuerdo Cuando estaban las negociaciones Por Derlis González Pero obviamente prefería Derlis González Primer jugador del partido Ryan Gold toca con James Wilson Wilson así con la velocidad Que no es muy rápido Pero lo intenta Se quita la barrida Recorta el C de Central Y la definición De James Wilson Las raquetas El mariscal de campo De los Seahawks Cuántos Wilson No hay en el mundo Y James Wilson Y así baila Celebra con ese sector Del campo Que siempre vitorea Su nombre Que siempre lo alaba Que siempre lo admira Que siempre lo motiva A continuar Cómo se quitó la barrida Cómo se quitó La llegada del Central Y la definición De James Wilson Para anotar su segundo gol En la Cup Y esto no se queda Aquí vemos el pase Que le pone James Wilson A Raheem Sterling El ex Liverpool Se conectó El ex Manchester Con el ex Liverpool La velocidad de Raheem Sterling Que recorta Le va a pegar No Busca el pase Para Ryan El niño oro Gold El dinero es dinero El dinero es dinero Ryan Gold Niño oro Porque Gold es oro Y aunque se escribe Gaul Ya saben Seguramente En alguno de estos días Les va a dar muchísima risa Desde acá Los estoy escuchando Riendose de mi chiste Del niño oro Ryan Gold Que anota su primer gol En la Capital One Cup Vemos el pase Que le pone James Ward Bruce A Raheem Sterling Que no le Dios mío Que poderoso Su remate De Raheem Sterling Y va y celebra Con la afición Y creo que Para Raheem Sterling Estar en el cuadro Número B Es una oportunidad Muy importante Porque en el equipo Número A No fue de los mejores jugadores No fue lo que hubiéramos Esperado que fuera Pero en el equipo Número B Tiene la oportunidad De lucir Tiene la oportunidad De ser el jugador Más importante Al lado de Ryan Gold Y James Wilson Y en esta jugada Claramente Lo demostró Siguiente jugada Ataca el West Bromwich Que demonios Sucedió Ahí Repetición Autogol Autogolazo Yo diría De Oli Brothed Carl Darlow Ni siquiera se aventó Para la fotografía Vemos aquí Que en la última jugada Gary Brewer Lo hacía el intento El árbitro Decide decretar el final Pero bueno Ganamos el partido Vemos Raheem Sterling Felicin James Ward Prost Que hoy asiste James Ward Prost Que buen jugador Es en la realidad Aquí en el FIFA Creo que Al menos en esta Primera actualización Les quedó un poco a deber Creo que en la última Si está Mucho, mucho mejor Y aquí están Las calificaciones Del partido Vemos que con Gary Brewer Fueron un poco fuertes 5.5 Y solo jugó muy poquito Y también le dimos oportunidad Al canterano Luke Kilgallen Y ahora nos vamos al siguiente partido Porque es en la Premier League Y nos enfrentamos A Whole City Tigers Que en la realidad Están descendidos Intentando cambiar su nombre Nos enfrentamos A los Tigres De la Universidad No, de De Whole City Y estamos en la posición Número 6 Empatados en puntos Con Manchester City Así que tenemos que ganar Sí o sí Con la posición número 15 De la clasificación De la Premier League Sacamos al cuadro de lujo Porque es un partido Importantísimo Porque empatamos El anterior contra Liverpool Y no podemos permitir Ceder más puntos Porque somos los actuales Campeones de la Premier Y a pesar de que En el siguiente episodio El primer partido Será de UEFA Champions League No podemos permitirnos Flaquear en ningún momento En la temporada Y así se para El Whole City Con un portero Regen Y vemos también por ahí Otro jugador interesante Como Tom Ince Thomas Ince James Chester En la realidad Ficha con Wes Bromwich Si no me equivoco O con Sí, creo que fue con Wes Bromwich Vamos a la primera jugada Eric Lamela Por la banda de la derecha Que se ha adueñado De esa banda Vemos el centro Que le pone a Don Ince El remate de cabeza El contrarremate Pero el portero García Recuperando Y lo que estaba haciendo Lamela Lamela Ojo con el gringo Vemos que aquí Roba el saque de banda Clement Gagnier No se la piensa Dos veces El contrarremate No Andrew Schurler Roba el balón Va a rematar El tiro Gol No El gol que iba a meter Clement Gagnier Lamela Que robó El saque de manos Y el remate Clement Gagnier Se hubiera llevado Premio matador Y aquí Aaron Ramsey Recupera En donde nunca Se debe perder el balón Porque sucede esto Y menos con Dennings Cuando está en la delantera El lobo Gol del lobo Ings Que ya llevaba un buen rato Que no anotaba gol Al menos para el lobo Ings Ese es un buen rato Y bailo celebra Al estilo Klaasjanhuntelar Gol de Danny Ings Vemos la primera asistencia Para Aaron Ramsey Vestido Enfundado En la jersey Del Mothgen Forest Y Danny Ings Que anota su quinta diana De la temporada Cinco goles Para el lobo Ings Para el lobo Ings Para el actual campeón de goleo Pero vemos aquí Que bailotea Ince Ince con Diamé Muy bien A Loris Carios en la salida Ojo aquí El error El error El error El error Nunca se despeja Para el centro Vemos aquí Como encuentran Abel Hernández Completamente Solo el remate Potente Con la pierna izquierda Al ángulo Nada que hacer Para el Ince Carios Dejaron solo En el paredón De fusilamiento Al Ince Y Abel Hernández El uruguayo No perdonó Vemos que Hay Rodríguez Posando para la fotografía Segundo gol En la temporada Para Abel Hernández Pero eso no importa Porque nos vamos a ir Al contraataque Este es Andres Schurle Vemos lo que hace Andres Schurle Esta genialidad Que hace Andres Schurle La asistencia Dani Inx La definición De crack De crack La definición De Dani Inx La jugada fue Entre Inx Y Andres Schurle Y fue una definición Exquisita Para una jugada Sensacional Así lo celebran El alemán Y el inglés Vemos el pase Preciso Sabiendo Donde iba a estar Su compañero Y como definió De tres dedos Dani Inx Sexto gol En la temporada Para el Lobo Que aúlla En una tarde Nublada En Nothing America La mela Se quita El primero Remata Desde ahí Por poquito Por poquito La mela Está dando Unos partidos Sensacionales Aunque en las estadísticas No se vea muy reflejado Porque solo lleva Un gol Y una asistencia Si no me equivoco Está siendo Parte fundamental Del equipo Mucho más De lo que Fueron Y no quiero Que se sienta mal Sterling De verdad Pero es que Está siendo Un hombre Importantísimo El coco La mela Tenemos al coco Y tenemos Al ángel De la muerte Nuestro once Inicial Vemos que Las asistencias Fueron de Aaron Ramsey Y de Andres Schurle El alemán El que fue Rechazado por el Chelsea En Wolfsburg Fue aceptado Vemos el informe De plantilla Para ver como Han progresado Nuestros jugadores Como están De forma De ánimo Valor También Y las estadísticas En competencia Vemos que La mela Con un gol Dos asistencias Digo un gol Y una asistencia Schurle Con un gol Dos asistencias Danny Hinks Ya vas a comenzar Siete goles Ya al inicio De esta temporada Así comienza Con todos los Ojo Ojo Con Ryan Gold Ochenta de global Veintidós años Ojo Con el niño oro Que quiere luchar Por el puesto titular Ahí puede haber Un cambio Importante De esquema Ojo En la sección De comentarios Que opinan De los partidos El niño oro El dinero Es dinero De cualquier otro jugador Como lo han visto Y creo que el equipo Vemos que Gamboa Por primera vez Progresó En toda la carrera Progresa Gamboa Muy bien Me alegra ver muchísimo Progresar a Gamboa Y leales youtuberos Soy estoño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Ya siempre pueden poner Que opinan De que jugador Del estilo de juego De como se está Desarrollando La última temporada Al mando Del nothing of words Que les tengo preparadas Muchas sorpresas En esto que es La última temporada Preparando la llegada Del FIFA 16 Leales youtuberos No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter y en facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Y ahí nos olemos